Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez, esta localidad se encuentra a 65 kilómetros al norte de la capital del estado de Oaxaca por la carretera 175 es reconocida por sus hermosos paisajes y por su icónico mirador de cristal y hoy carnales, hoy visitaremos esa hermosa localidad vamos a acompañarnos de mi compa Carlitos y organizador de esta rodada el cual ya nos estaba esperando en el monumento pues ahí era el punto de partida también viene con nosotros Alejandro de Motos y Rutas de Oaxaca y otros amigos más hola que pedo pai que tranza no mames que onda estamos de acaso ese milagrazo que pedo y ese milagro que ibas a jalar pues me invitaré a ponerlo porque no me gusta güey ni yo sabía que iba a venir después de un cálido saludo procedimos a salir hacia Ixtlán de Juárez vámonos carnales pues ya nos reunimos con la banda ahí viene el Carlitos, ahí viene Alejandro el Marco, el Miguelón y el buen Lalo dicen y se rumora que pues allá arriba hace bastante frío aquí ya está quemando el sol bien camíjoro y yo que traigo doble suéter hay muchos ciclistas van así que hay que tener bastante cuidado no vayan a aparecer en alguna curva y pues vayamos a pasar un mal rato aquí vamos a comenzar la subida del estudiante y oh no recordaba este puente carnal y aquí estuvimos aproximadamente unos 10 minutos o 15 minutos y llegamos a la cumbre en esta bajada fue donde me partí mi madre más allá arriba ahorita a ver si me acuerdo en qué curva era les muestro en esa curva me caí carnales justo en la que pasamos ahí me di en la madre hace un año me parece Simón hace un año oh Simón hace un año wey ay dios mío uy aquí hace más frijol bien frío a huevo quería irme directo hasta el punto banda pero creo que así nos vamos a parar en la cumbre para esperar a toda la banda y que pasen todos los carros para que ya vayamos tranquis ay ya huele a monte huele a fresquito fresquito y el aire está bien frío bienvenidos a la cumbre este pez iba a andar yo pensaba que iba a ser más 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 frijol pero está tranca así qué dejar que pasen los carros no no i'm taking a second for me to five check reset rewind one moment i'm taking for me to five check reset rewind stop watching the clock go on and play your thoughts things been on your mind you do that out of time take it from the top you deserve to stop you've been on your grind girl you'll never go ah da ah da ah da you'll never go ya nos hicimos un pequeñito break aquí en la cumbre para estirar para estirar las piernitas y acomodar las nalguillas otra vez de aquí la siguiente parada es el punto pero creo que no nos vamos a parar entonces nos vamos a ir directo hasta hasta Islande Juárez banda aquí carnales cometí un grave error ya que tenía mucho tiempo de no haber rodado y esta motocicleta era la primera vez que la sacaba a carretera me confié carnales y comencé a aumentar la velocidad hasta que una curva me sorprendió y esto pasó me sorprendió ¡Suscríbete al canal! Afortunadamente no venía nadie en el otro carril, entonces pude frenar y no pasó nada, gracias a Dios. ¡Uy, no mames, vete a la verga, güey! Carnales, sé que me vi muy mal el no saber qué hacer y me bloqueé totalmente, pero carnales, en serio fue un error fatal que ya no se volvió a repetir y ojalá y nunca más se vuelva a repetir. Aquí estábamos pasando por una localidad llamada El Punto Hermanitos, a partir de aquí nos faltaba aproximadamente media hora para llegar a nuestro destino que era Islán de Juárez. ¡Guau! ¡Qué perro! Ya se me quitaron los nervios otra vez. ¡Qué banda! Así me apendejero y así me confié. Como es bajada, güey, la agarré con huevos. Bueno, ni tan con huevos, ¿verdad? Pero... Pero pues sí me dio miedito, banda. Y pues apenas me ando soltando otra vez. Ya hice mi cagada allá atrás, pero... ¡Ay, güey! Ni modo, carnales. Ahí va el buen Alejandro de Motos y Rutas Oaxacas, banda. En su Dominar 400. ¡Qué chingón se siente! ¡Regresar a rodar, banda! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si subieron al mirador. Espero te haya gustado el video carnal. Comparte, dale me gusta, comenta algo, lo que tú quieras. Y pues nada carnales, nos vemos en la siguiente aventura.